Atento motero de tu canal motochina.cdi La motito que tú estás viendo aquí en este momento está en la calle y tiene un problema ¿Cuál es el problema? El problemita que tiene es que el usuario manifiesta que él acelera la moto y la moto se apaga no avanza, mete primera, acelera, intenta acelerar la moto como que acelera y se apaga de nuevo la moto está teniendo esa dificultad Ahora bien, esta fallita puede tener una causa principal ¿Cuál es? Es que la espera piloto se tapona es decir, porque no se hace mantenimiento la moto la espera piloto queda taponada entonces cuando tú aceleras la moto tiene ese efecto que tú aceleras y la moto se te apaga no avanza, no recorre la moto prende sí, pero al acelerar a fondo no pasa nada con la moto Así que nos hemos constituido aquí a la calle a ver qué está pasando con esta unidad he mostrado todas las herramientas y lo primero que vamos a hacer en este caso es retirar el carburador para justamente ir a ver ese problemita que te digo de la espera piloto que está taponado Ahora bien, en el momento que nosotros desarmemos el carburador si es ese problema tenemos que agarrar un hilito del cable acelerador por ejemplo, un hilito y comenzar a desatorarlo desatorarlo, desatorarlo hasta que eso quede limpio ya, porque para arrastrar esta moto hasta el taller, más en el talero esta moto es una trimóvil de una motocar y está carregado con madera no lo voy a remolcar así, ¿no? tengo que darle solución aquí de acuerdo, es sacar el carburador es el punto aquí y limpiar la espera piloto PIRU en el momento que hemos retirado el carburador nos damos cuenta que el cable que viene el acelerador, es decir, la tapita del carburador sale sin la aguja y la aguja está en el suelo entonces, haciendo una revisión un poco más minuciosa nos damos cuenta de que la chaveta, es decir, el clip que viene en la cabecita de la aguja se ha desprendido, por así decir la aguja está solita lógicamente eso ha estado colocado dentro del carburador y a la hora que tú jalas el acelerador no jala la aguja por eso la moto no acelera y simplemente no sale la moto entonces, por lo que se ve todo va a la punta de que esa es la falla ya la solución aquí es desarmar el carburador en este caso, el cable acelerador que está viniendo aquí sacar el clip y colocarle en la aguja y así la moto ahora sí a la hora que tú aceleres va a levantar pero ahora piensa, ¿no? ¿por qué se ha salido ese clip? es decir, el clip que lleva ahí porque seguramente está un poquito flojo está un poquito suelto y a la hora de acelerar se ha desprendido lo que nosotros tenemos que hacer aquí es colocarlo y con un desarmador tratar de apretarlo un poquito más para que pueda asegurar bien ahí bueno, una vez que hemos colocado la aguja como debe ser con su clip arriba solucionar el problema simplemente armamos el carburador lo colocamos en la moto y hacemos la pruebita río, loco avanza nada más espero que este video te haya gustado y si quieres aprender más Miguel Ochoa te está dejando aquí dos videos que en este momento tú puedes darle click y puedes mirar uno de ellos además te invito a que te suscribas al canal me dejes un comentario y además me dejes un gran pero un gran me gusta hasta la próxima ¡Gracias!